¿Qué tal? Buenas tardes, se saluda Antonio Hernández. Esta noticia de última hora nos llega desde Brenham, Texas. Varias personas fueron hospitalizadas de gravedad luego de que un camión de 18 ruedas impactara en contra de las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas en esa comunidad. Estamos viendo imágenes en vivo desde nuestro telécoptero. El telécoptero Brenham es una ciudad que se encuentra a 76 millas al noroeste de la ciudad de Houston. Se llega a través de la carretera 290. Sabemos que el chofer de este camión aparentemente lo dejó encendido y bajó del camión. Alguien más, ahora el sospechoso, se robó el camión y aparentemente fue a impactar las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas intencionalmente. Eso todavía se está investigando. De acuerdo a autoridades, el accidente ocurrió a las 11 de la mañana con 17 minutos. Hay varios heridos de gravedad. Sabemos que un par de helicópteros de hospitales de Texas volaron a Sabrenan después del accidente para transportar a los más graves. Se está hablando de por lo menos 16 personas heridas. No sabemos si eran personas que fueron a la oficina del Departamento de Seguridad de Texas hacer algún trámite o si todos eran empleados de esta entidad de gobierno estatal, la policía estatal. Brenham, digamos, es una comunidad muy pequeña y la oficina no está a un lado de la carretera principal. Así es que aparentemente, dicen, se está investigando que este incidente no fue accidente, que fue intencional. Es lo que tenemos hasta el momento. Podemos observar que obviamente hay mucha presencia de autoridades. Vemos cómo quedó el camión. La cabina del camión se ve bastante afectada. También hay informes de que el sospechoso, quien estaba manejando este camión reportado como robado, ya está bajo custodia de las autoridades. En este mapa puedes observar dónde se encuentra esta pequeña comunidad. Una comunidad muy famosa porque una fábrica de nieve, muy famosa por eso, está 76 millas al noroeste de nuestra región. Y una vez más, varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Y por supuesto que ya un equipo de Noticias Telemundo Houston va en camino para mantenerte informado sobre esta terrible situación en nuestras ediciones de las 4 y de las 5. Pero a través de esta tarde, si hay necesidad de interrumpir la programación, lo haremos. Una vez más, accidente, un camión se impacta contra las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas. En la comunidad de Brenham hay por lo menos 16 heridos, varios de gravedad. Algunos helicópteros de los hospitales de Houston fueron hasta la escena por los más graves. Y por supuesto que te mantendremos informado. La escena está muy activa y en cuanto tengamos más información, te la dejaremos saber. Regresamos a la programación Navidad.